Víctor Woke vestido de azulgrana, le queda muy bien a la azulgrana, Joan, le queda muy bien. Ahí está, pam, un poquito de samba, ahí la llevas, dale. ¡Papá, pá, pá, pá! Un poquito más, te quieren ver. ¡Yepa! ¡Papá, pá, pá, pá! Está asomadísimo, pobre chaval. La magia de Víctor Woke, digo, eh. Dale, dale un poquito más, dale un poquito más, Joan, dale. ¡Papá, pá, 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 pá. Navarro, Navarro con un bravo. Grande, concha, nueva, ahí la llevas. Max Colchón, patrociná este espacio. Grande ahí. 1, 2, 3, 4